Madrecita linda, yo quiero que tú me perdones por haberte hecho llorar, sufrí demasiado. Ahora estoy solita, llorando mi mala suerte. Eso a mí me pasa por no haberte escuchado. Hola, hola, hola amigos, les saluda Angélica Gómez. El día de hoy ya estamos en la ciudad incontrastable Huancayo. Llegamos pues ya para hacer todos los preparativos, los últimos detalles, lo que será el próximo domingo 24 de julio, nuestro gran aniversario artístico y la llegada del primer baile del Santiago. Este es el amplio local, Complejo Molino, como ustedes pueden ver. Pista de baile completamente, piso, 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 amigos, ahí está piso todo, la pista de baile. Un local amplio, abierto, como nos piden las garantías para un evento público, para un evento social, tiene que ser al aire libre, amigos. Y esto es el local cómodo, como nos piden las reglas del Estado. Vamos a poner todos los víos de seguridad, vamos a poner todo lo que tienen que ser las medidas de seguridad pues sobre el evento que será. El escenario será allá a la esquina. Ya en estos días vamos a venir la parte que es alfombra, pues por la temporada ya se ha secado el pasto, pero vamos a podar bien bonito y todo lo demás ya es piso, ¿ve? Entonces el escenario será allá. Es un local amplio, amplio, cómodo, con todas las garantías que pide pues por esta pandemia que nos están un poquito restringiendo lo que será nuestro evento. Pero nosotros cumpliremos con la medida de seguridad, la protección para todo el público, alcohol al momento de ingresar, su carnet de vacunación al momento de ingresar y el local pues abierto, como todo nos pide. Entonces, amigos, ya todo listo para este domingo 24 de julio para celebrar un aniversario más de tu amiga Angélica Gómez y el primer baile del Santiago que estará llegando pues más de 19 orquestas. Por supuesto, llega para disputarse el saxo de oro, llegan los eternos y consagrados guapos del centro de Bruno Román frente a los embajadores guapos de América, de Nilo, Salas, Vilca, Poma. Llega también la nueva internacional frente a la orquesta Supersonido del Perú. Llega, por supuesto, la orquesta del amor Supersonido de Huancayo, de Bernardino Serva frente a la orquesta Nueva Sociedad Huancayo, Juventud Amables, Nueva Identidad. Tenemos también a la orquesta Colatitos del amor, tenemos la gran familia musical Colca, tenemos a la gran orquesta Super Reales del Perú, tenemos Real Selección de América, Juventud Amables, Super Impacto que también estará llegando para bailar, para gozar, la nueva orquesta Perú también. Y tenemos 19 orquestas, la orquesta primerísima folclórica Perú también llega. Tenemos 19 orquestas, amigos. Quiero agradecer a todos los directores de las orquestas que se apuntan, se suman para esta llegada del primer baile del Santiago en este local amplio, libre y cómodo como es el Complejo Molino. Muchísimas gracias a todas las orquestas. También mil disculpas de repente a las orquestas que ya no los podemos tener porque de verdad nos faltaría espacio sobre todo también para el volante, ¿no? Pero yo creo que es una oportunidad y una alternativa para todos mis compañeros artistas, nuevos valores también y para todas las orquestas pues es una ventana de este gran evento que llegan a presentar su primicia, llegan a presentarse en un escenario estelar con un gigante pasacalle, con un escenario en la puerta del local. Ah, y no se olvide, al ingresar reclama tu rica cervecita completamente gratis y al salir reclame tu rico mondongo Aicha Zapaya como todos los años con Angélica Gómez. Ya lo saben, amigos, ya todo listo, todo preparado, mostrándoles lo que será nuestro local amplio. Miren, todo el contorno bien seguro, con todas las medidas de protección, sobre todo pues como nos pide el gobierno, el estado, tiene que ser un local abierto. Y con todo lo vio de seguridad pues que estaremos en el momento de ingresar con tu alcoholcito, tu huajaycholo al ingresar, el cariño de Angélica Gómez. Gracias, amigos, gracias a todos los artistas. Llega también Flor Yaullinita, Nelsi León, la santiaguera más santiaguera, porque Flor Yaullinita es Flor Yaullinita, Lissida Villanueva, Edith Maita, toda nuestra artista Gina Benito, Florcita del Canipaco, toda la cartelera de artistas que tenemos programados pues llegan con mucho cariño y con todo su regalo de cada artista, con sus primicias cada artista. Gracias, amigos. Y como invitado de honor tenemos a nuestro Edwincito de Paucara, exclusivo en este local. No estará en ningún otro local, exclusivo en el local Complejo Molino de Chilca, llega Edwincito de Paucara. Después de Flor Yaullinita, cerramos con broche de oro pues con la familia de Huancavelica, que le gusta su música, que le gusta su requinto, con nuestro Edwincito de Paucara. Muchas gracias, amigos. La invitación está hecha. Este domingo 24 de julio los esperamos. Entre 9 de diciembre y Humboldt, frente al metro, está ubicado el Complejo Molino de Chilca. Aquí, aquí, en este mismo lugar, ¿dónde bailaremos? A ver, chicos, acá vamos a romper el piso. A ver, acá todos bailan. El Chacatán, un poco tú, sácame la miel, sácame la miel. Una vueltecita, otra vueltecita, romper los tacos para bailar el carro. Nuestro Chacatán con todos nuestros artistas. Todo listo, todo preparado, amigos. Entonces, la invitación para este domingo 24 de julio. Todos somos Complejo Molino con Angélica Gómez. Aquí los espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!